Buenos días mis angelitos, hoy es lunes 22 de noviembre del año 2021, esta es nuestra semana número 47 estamos viviendo nuestro día número 326 y nos restan solamente 39 días para terminar este año, así que poner la mejor de sus sonrisas para que me les vaya súper bien, ay bueno mis ángeles si se me van a ir a trabajar pues que sea de buenas y dispuestos para que cierren muy bien su año, así que espero que amanecieron bien y de buenas, ya listos para tener una magnífica semana. La abuela sigue con problemas para escribir y pues ya le quise dictar a la computadora pero fíjense que ella escribe lo que se le da la gana, así es de que yo creo que nos los vamos a aventar en vivo y en directo mis angelitos y sin guión. Ya tenía muchas peticiones de ustedes de que volviéramos al horóscopo diario para que se fueran con la oración en las mañanas, pero por uno por otra cosa no se había dado, así es de que yo creo que este cambio va a ser para bien y por ahí yo creo que a mí también me están jalando las orejitas allá arriba de que oye qué pasó si antes oraban y ahora no, así que vamos a ver cómo nos va. En la caja de comentarios mis angelitos les voy a dejar el mapa del vídeo para que vean en qué lugar quedó su signo, en qué minuto y por ahí lo buscan. Ya saben que la abuela es mala para estas cosas pero esperemos que esto nos salga muy pero muy bien. Hoy mis angelitos entra el sol en sagitario, así que feliz cumpleaños a los sagitarios. Bueno pues después de las mañanitas para sagitario pues vamos a orar mis ángeles para que tengan un buen día. No me hagan caras, no me hagan caras que antes lo hacíamos todos los días y ya son muchos los que se han quejado porque lo dejamos de hacer. Así que miren mis angelitos, el problema de mi mano como ya les dije tal vez sea un mensaje para que lo volvamos a hacer. Nada de quejarse que miren que si bien no le sirve tampoco me les hace daño. Así que decimos, gracias padre por todo cuanto tengo, protégeme y ayúdame a lograr mis metas este día. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite. Y por favor padre, ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga. Gracias padre. Pues bueno mis angelitos, ahora sí vamos a ver de qué va a ir el día de manera general. Según la abuela Gina, este día es un día buenísimo para el comercio, para que cierren negocios. Es un buen día para que brillen mis ángeles, para que se luzcan, sacando sus cualidades porque este día van a ser notados por los demás. Si no me los estaban tomando muy en cuenta mis ángeles, a partir de hoy van a comenzarlo a hacer. Y esto se los digo para que no se me sonrojen. Pero bueno mis angelitos, cuando sembramos cosechamos, así que sonrían y digan, ay gracias. Nada de quitarse los adornos que me les pongan. Ya saben eso de que, ay qué bien estás haciendo su trabajo. Ay gracias jefe, pero hay quien lo hace mejor que yo. No, 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 no. Se dice gracias, punto y final. Este día mis angelitos también es muy buen día para trabajar en equipo, para pedir consejos si es que lo necesitan. Pero acuérdense que pedimos consejo a aquella persona que le va bien en lo que nosotros queremos averiguar o saber. No le pedimos consejos de matrimonio a una persona que se casa y se divorcie a cada rato, ¿verdad? Así que a pedirle consejos a aquellos que saben más que ustedes, aquellos que brillan en aquello que ustedes quieren lograr. Este es un día en el que muchos de ustedes se van a sentir muy satisfechos con sus logros, pero cuidado, ¿eh? Que si buscamos reconocimiento y brillar, no se trata de relajarnos, todo lo contrario. A trabajar duro mis ángeles y a no dormirnos en nuestros laureles, porque acuérdense que a camarón que se duerme, se lo lleva la corriente y del plato a la boca se cae la sopa. Así que bien atentos a trabajar duro este día y sobre todo a confiar en ustedes, porque el día pinta bastante bien. Aries, es probable que sientas que estás trabajando demasiado y no recibiendo el reconocimiento que deberías de recibir. No te preocupes que no solo te van a reconocer, sino que puedes estar seguro que también se te va a dar ese lugar que quieres que se te dé. Tendrás el respeto que quieres siempre y cuando te moderes con tu carácter. Sí, sí, sí. Nada de contestar feo y nada de ponernos mandones, pero sobre todo este día no te me sobrecargues de trabajo, no hagas más de lo que debes hacer. Sobre todo si estás trabajando un poquito más para ser notado, eso no te va a llevar a nada bueno. Haz lo tuyo, lo que te corresponde a ti, bien hecho y vas a tener mucho mejores resultados este día. Convierte tus cargas en retos, Aries. Y nada de comprometerte más de la cuenta. Respeta tus horarios no solo de llegada a tu lugar de trabajo, también tus horarios de salida y sobre todo tus horarios de comida y los de sueño. Acuérdate, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Mucho ojo con eso y vas a tener un muy buen día. Tauro. Ese día tu trato con las mujeres de tu familia, de tu trabajo y en general puedes notarlo pues un poquito tenso porque van a estar sensibles. Sé muy cuidadoso con tu trato, sobre todo con las contestaciones. Evita discutir con ellas porque es muy probable que recibas ayuda y consejos de mujeres este día. De hecho creo que este día se va a tratar de tratar de mujeres. No importa si eres hombre o mujer, ojo Tauro, pero las protagonistas van a ser las mujeres. Este día puedes notarlas un poquito sensibles, así que sé muy cuidadoso con tu trato, sobre todo con las contestaciones. Evita discutir con ellas y ponerte terco o terca, porque muy probablemente vas a recibir ayuda y consejos de mujeres este día. Administrate bien, Tauro. No gastes por gastar. Este es un muy buen día para escuchar ofrecimientos y para que estés muy atento a las oportunidades que pueden surgir. Eso sí, debes asegurarte de moverte en ambientes seguros y no confiar en las personas simplemente porque te caen bien. Acuérdate que el león no es como lo pintan y no todo lo que brille es oro. Este día por favor hay que hacerle caso a tu intuición y confía en ti y en tus capacidades. Tú sabes que cuando quieres algo, nada ni nadie te puede detener. Y este Tauro es un día de suerte para ti, así que ánimo. Géminis, este día sentirte muy, muy seguro porque vienen cosas muy buenas para ti. Tu comunicación va a estar mejor que nunca. Así que aprovéchala para cerrar negocios, para arreglar problemas y hacer seis problemas con alguien porque este es tu día. Sobre todo es un buen día para que hagas citas de negocios o personales. No importa para qué. Si tienes ganas de ver a alguien o de reunirte con alguien, este es un muy buen día. Este día vas a estar siendo muy claro en todo lo que tú digas y sobre todo muy convincente. Sin embargo, evita la manipulación. Sí, sí. Ay, como que tú no manipulas a nadie. Oye, pero si eres el rey, oye, tú a todo el mundo lo haces hacer lo que tú quieres casi siempre. No digo que siempre porque estaríamos exagerando, pero casi siempre sí. Sin embargo, este día el querer que todo el mundo haga lo que tú quieres, pues sí que te podría meter en algunos problemas. Por otro lado, hoy comienzas a recoger lo sembrado y vas a tener muy buenos frutos, de Géminis. Así que a ser positivo. Eso sí, evítame a las personas negativas para que no ensucien tu energía. ¿Por qué? Porque tú andas bien y de buenas. Traes ganas de tener una muy buena semana. Así que por favor, este día insiste en aquello que tú quieres y te saldrás con la tuya. Pero ojo, ¿eh? Mucho cuidado con los celos porque también puedes andar celosillo este día. Cáncer. Cáncer, comienzas la semana con el pie derecho. Así que cuidadito con ponerte delicadito, ¿eh? Que te voy a estar vigilando bien de cerca si no quiero darte un jaloncito de orejas. Este día, cáncer, a concentrarte en tu trabajo. Confía en tus capacidades. Confía en tus decisiones y no permitas que terceros quieran influenciarte de manera negativa. Este es un muy buen día, cáncer, para cortar distancias con aquellos de los que te has distanciado. O bien has tenido algún problema o discutiste o hubo algún desacuerdo chiquito o grande. Da igual. Es un muy buen día para que fortalezcas tus lazos afectivos. Ya sean familiares, sentimentales, personales, laborales, con tus amigos, qué sé yo. Es un día en el que te anuncian el principio de muchos días felices para ti. Sí, sí, ya como que comienzan las cosas difíciles a irse de tu vida y se van a comenzar a facilitar bastante las cosas para ti. Así que sonríe, cangrejito, porque vienen cosas muy buenas para ti. Vienen buenas oportunidades, vienen buenas noticias este día. Así que comienza teniendo una muy buena actitud. Y ya de paso, cáncer, hay que estar preparados para que no me desperdicies buenas oportunidades que van a estar llegando antes de cerrar el año. Cuidado, ¿eh? Porque a veces las oportunidades vienen como que encubiertas de desgracia y no las vemos. Así que mucho ojo y no digas que no, hasta que no estés convencido de que aquello que vas a tomar es malo para ti. Porque esta semana son más las cosas buenas que van a llegar a tu vida que las malas. Así que a sonreír, cangrejito, a ponerse hermosos, que me los espero un muy buen día. Leo, soluciones a problemas, bienestar en todos los sentidos. Es lo que se está anunciando esta semana para ti. Comenzamos la semana y los leones lo hacen con el pie derecho. Date un tiempo esta semana para charlar con tus amigos, con tus familiares. Y no solamente este día, lo que te resta del año. Prohibido para Leo ser negativo porque todo te pinta para que las cosas te vayan de maravilla. Este día, Leo, sé práctico, sé proactivo, cree en ti. Y si las oportunidades no están llegando como tú quisieras que llegaran, pues entonces no esperes más y comienza a ser tú el que detone esas oportunidades, porque vas a estar de una suerte bárbara. Y este día, créeme que vas a brillar como el mismísimo sol. Acuérdate, si Leo lo quiere, lo tiene. Eres el rey, Leo, así que a ponerse bellos y bellas ellas que afuera, me les está esperando un gran día. Virgo. Virgo, esta semana la comienzas con cambios. Acuérdate de lo que siempre les dice la abuela, Virgo. No teme resistas que en ocasiones lo mejor es no hacer nada. Así que espera a ver qué es lo que te va a ofrecer la vida antes de quejarte. Porque te cuento que todo indica que los cambios van a ser para bien en tu vida. Este día, Virgo, por fin aprende a dejar el pasado en el pasado y comienza a vivir tu presente. Hay que comenzar a limpiarnos desde dentro para que cierres muy bien este año. Por lo menos que los cierres en paz contigo mismo. Este día, Virgo, es de avance. Vas a ver las cosas un poquito más sencillas y vas a comenzar sobre todo a aceptar eso que te ha estado costando tanto trabajo soltar. Este es mi Virgo, el que no se aferra, el que sigue adelante, el que se enfoca solamente en lo positivo. ¿Por qué? Porque eres organizado, porque eres práctico. Y qué bueno, eh, Virgo, porque el día te pinta de lo mejor. Así que a vivir al máximo, a confiar en tus habilidades, en tus fortalezas y sobre todo hay que dejar fluir todo, Virgo. Verás cómo cierras la semana con una sonrisa de satisfacción y este día ni lo vas a sentir porque todo te va a salir genial. Libra, pues ustedes no solamente amanecieron hermosos y hermosas ellas. Este día de verdad que todo me les va a salir muy bien. Es una muy buena semana para Libra. No solo porque se van a ver geniales, también se van a sentir geniales. Su encanto personal va a estar al máximo. Es una semana muy productiva para ustedes. Es una semana en la que van a tener muchísimos logros. Así que nada de dejarse caer. Sobre todo con tonterías, esas noticias que me les den, que a lo mejor me los pueden poner un poquito tristes. Pero miren, mis ángeles, esta semana que se quede en su vida quien se quiera quedar y que se vaya el que se quiera o la que se quiera ir. Y hablo de personas y de situaciones. Así que esta semana Libra ha prohibido sufrir porque esta semana comienzan las recompensas y vas a ver aparecer muchas oportunidades a lo largo de la semana. Así que sé paciente. Confía en que todo va a estar bien porque las soluciones para Libra vienen pronto. Y este día Libra a confiar en tu fuerza y mantener la calma en cualquier situación. Si, si, en cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque vas a salir vencedor. Tu encanto personal te va a ayudar este día prácticamente en todo. Así que a ponerse hermosos y a brillar. Escorpión. Eres inteligente, eres hábil y bueno, también eres encantador. Lamentablemente solo cuando tú quieres y yo realmente espero que este día quieras. ¿Sabes por qué? Porque es un muy buen día. Y esta semana la comienzas con suerte. Tus ángeles van a caminar a tu lado dándote fuerza y abriéndote caminos. Así es de que espero que estés muy atento. Escorpión, si has sentido algo de caído y sin muchas ganas de continuar. Porque se siente desilusionado de las personas que lo rodean. Porque es rara la vez que le regresan lo mucho que da. Pero fíjate, escorpión, que esta semana va a ser buena. Y este día te llenas de luz, te llenas de fuerza. Y vas a estar listo para emprender nuevas acciones para avanzar. Así que escorpión, a quejarnos menos y a utilizar ese montón de cualidades y habilidades que tú tienes. Para ayudar a los demás si puedes hacerlo, por supuesto. Pero sin distraerte de tu trabajo. Enfócate esta semana a tus actividades. Y no te me descuides. Porque mira que las cosas se van a acomodar a partir de esta semana. Y pronto vas a estar disfrutando de esa tranquilidad que tanto necesitas. Pero eso sí, ¿eh? A condición de que no te me descuides y de que no pierdas de vista tus metas. Así es de que ya lo sabes. A trabajar y con mucha alegría esta semana. Porque todo va a estar bien, escorpión. Sagitario. Espontáneo y dinámico. Sagitario comienza la semana con muchísima energía. Pero vas a estar muy cambiante. Sí, sí, esto te puede meter en algunos problemitas. Así que antes de responder, piensa bien tus respuestas. Que no sea que ahorita digas que sí y al ratito digas que siempre no. Asegúrate de poder cumplir todo aquello que prometas. Porque de otra manera esto te puede meter en problemas. No es un buen día para los impulsos. Así que trata de manejarte con mucha cautela. Y si alguien te hace enojar o quiere sacarte de tus casillas. Mira, mejor mira, media vuelta te retiras y regresas cuando estés listo para hablar. Ya que estés tranquilo. ¿Por qué? Porque bueno, Sagitario es claridoso. Y si le preguntan algo lo dicen. Y ya sabes cómo funciona. Sé sincero. Dime lo que sientes. Ahí va Sagitario de obediente. Y luego resulta que todo el mundo está enojado. Así que cuidadito con las palabras. Ya sabes, a morderte la lengüita y a no decir exactamente lo que estás pensando. Sin duda va a ser un muy buen día para ti. Sobre todo si te dedicas al comercio. O bien si tienes un negocio propio. También puede ser muy buen día. Vienen cosas muy buenas para ti, Sagitario. Capricornio. Y esta semana va a comenzar a salir el sol en todos los sentidos. Así que a sonreír y listo para conquistar corazones. Capricornio. Capricornio, esta semana comienzan a abrirse algunas oportunidades. Pero necesitas ponerte de acuerdo con qué es lo que tú necesitas o quieres para ser feliz. No basta decir quiero ser feliz. Necesitas saber qué es lo que te hace feliz. Ojo con esto. Qué es lo que te hace feliz a ti. No qué es lo que necesitan los demás para ser felices y de esa manera sentirte feliz tú. Esta semana se trata de ti. De ver cómo puedes obtener eso que tú necesitas. Así que créeme que no te va a caer nada mal este día esa conversación de tú a tú. Una conversación contigo mismo, Capricornio, donde veas qué es lo que te está haciendo falta para llenar esos vacíos que has sentido últimamente. Te la pasas pensando en todo el mundo y tú te dejas para el final. Esta semana, por favor, dedícate un poquito de tiempo. Este es un muy buen día para que comiences a abrazarte, a ver qué es lo que necesita Capricornio. Por otro lado, esta semana se te van a resolver algunos problemas que te han tenido muy pensativo. Es una magnífica semana para que te motives con tus logros. Para que te sientas bien contigo mismo. Y este día, Capricornio, mira con detenimiento a tu alrededor y date cuenta de lo afortunado que eres. No todo es malo, ¿eh? Y así como tú quieres, también hay mucha gente que te quiere a ti. Aquí el problema es que muchas veces tú te dejas para el final. Y bueno, este día también trata de no sacar conclusiones de las personas. Es decir, que tú creas algo. No, no, no. Hay que tratar a las personas y te vas a llevar agradables sorpresas. Acuérdate que nunca es bueno juzgar un libro por la portada. Y bueno, Capricornio, hoy trata de tomar las decisiones correctas y no te dejes manipular por terceros. Si algo te gusta o no te gusta, que seas tú quien tome esa decisión. Verás como este día termina siendo un gran día para ti si eres positivo, por supuesto. Acuario. Esta semana Acuario va a estar de muy buen humor. El sol brilla para ti y tú vas a estar encantador. Comienza hoy por aprovechar esto a tus favores. Muy buen día para el comercio, para iniciar proyectos, para conseguir nuevos socios, para que consigas nuevos clientes, para que hagas citas. Y por qué no, para arreglar algunas diferencias que puedas traer con compañeros de trabajo o con familiares. Este día Acuario, asegúrate de confiar en tu sabiduría. Revisa bien las propuestas que te lleguen y no permitas que personas negativas manipulen tu estado de ánimo. Ya sabes, si te me tropiezas con la agresividad de alguien, ni siquiera te quedes a discutir. Por otro lado, la confianza en ti mismo va a ser la clave para que tengas un magnífico día. Y cuidadito con los chismes. Nada de prestar esos hermosos oídos para los chismes, porque eso solo te va a meter en problemas este día. Esta semana Acuario te pinta de maravilla. Así que a ponerse hermosos, a ponerse hermosas. Que afuera, créanme que hay muchas personas que se mueren por verlos. Ay bueno, ya les dije que van a andar encantadores. ¿Ves? Pisi, se viene una muy buena racha para ti en todos los sentidos. Así que vas a tener que estar muy atento para que nada ni nadie te eche a perder las cosas. Tu actitud, por supuesto, que va a ser muy importante esta semana. Y el que te guste eso que haces para vivir tu trabajo, el que te gustes tú cuando te ves en el espejo, eso te va a ayudar muchísimo a tener grandes avances. ¿Por qué? Porque te va a dar mucha seguridad. Así que bien atentos. Por otro lado, este día es genial para que resuelvas problemas de todo tipo. Así que si tienes por ahí algunos problemas que hayas estado dejando crecer, este es el día para comenzar a trabajar en ellos. Por otro lado, este día hay que tener mucho cuidado con la gente que discute, con la gente que se ofende, con la gente que pelea. Trata de no tomar partido. Yo no digo que no, si tienes que conciliar y puedes ayudar a que se mejoren las cosas, adelante, pero sin tomar partido, que quiere decir que no te pongas ni de un lado ni del otro. Evítate problemas, Pisces, porque te pinta bien el día. Y este tipo de cosas creo que sí que te lo podrían echar a perder. Ya sabes, como dicen por ahí, que meterse en problemas de dos es muy mala idea, sobre todo si son problemas de pareja. Pero bueno, Pisces, a ponerte hermoso, que este es un maravilloso día para ti. Y una semana donde, por supuesto, vas a tener oportunidades, no solo de avanzar, también de conocer personas bien interesantes. Bueno, mis ángeles, pues hasta aquí nos quedamos con su horóscopo de este día. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que aquí los salones de orejas son gratis, no se los cobro. Y si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y me van a estar ayudando bastante. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, a quererse mucho y a tener una actitud bien positiva. Les deseo una magnífica semana y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.